Actualidad, CUT La CUT hace un análisis al proyecto de ley 339 de 2023 aprobado por la Cámara de Representantes que propone la transformación estructural del sistema de salud en Colombia La reforma propuesta contempla los siguientes ejes fundamentales garantizar una atención en salud cercana a la población sin barreras de acceso y sin discriminación organizar redes integrales e integradas de servicios de salud fortalecer la atención en salud para las poblaciones marginadas, rurales y dispersas seguir financiando el sistema de salud con recursos públicos pagar oportunamente y con tarifas justas a clínicas y hospitales una vez presten los servicios de salud y brindar condiciones laborales dignas y justas para los trabajadores de la salud, entre otras Desde la Central Unitaria de Trabajadores saludamos a todos los actores que hicieron posible el gran paso en la Cámara de Representantes en llevar a cabo la aprobación de la reforma a la salud Esto es importante para los colombianos y colombianas pues se trata de garantizarle a todos ellos una salud digna Por fin vamos a atender, o sea, atenderá la situación laboral de los trabajadores de la salud Más del 70% de estos trabajadores están en condiciones precarias y creo que ha llegado la oportunidad a través de la reforma a la salud que empiece a cubrir este tipo de fallas que se han venido presentando durante décadas Pero algo importante tiene que ver con la financiación y el fortalecimiento de los hospitales y clínicas públicas En total abandono por parte de la mercantilización en que se ha asumido hoy la salud de los colombianos Por fin van a garantizarse los recursos Pero también algo importante, un sistema de información transparente y de acceso a la población colombiana para que determine realmente el rumbo de los recursos Y importante de la reforma es el pago directo a través de ADRES Nos falta dar otro paso importante y es en el Senado de la República Llamamos a los senadores a que haya coherencia con las condiciones reales en que hoy vivimos los colombianos Frente a un sistema precario, perverso, que solo se fija en el negocio y no en el derecho fundamental a la salud Actualidad Actualidad CUT